muy buenas gente despierta confirmado confirmado mi sospecha que tenía desde hace muchos años con las criptomonedas confirmado mirar y ganar dinero está bien ganar dinero de manera perversa y de manera maliciosa no está bien bueno eso es mi filosofía vale no tengo nada en contra de perdonar que se me cae el café no tengo nada en contra de el dinero limpio de enriquecerse de la abundancia digamos pero sí de las las intenciones maliciosas y perversas que pueden haber detrás del hecho de enriquecerse por parte insisto y quiero enfatizar mucho en esto de algunos individuos porque habrá gente de hecho puedo dar fe de ello que tiene pasta que le va bien la vida económicamente y que son buena gente o sea que no confundamos porque también hay mucha intención de por parte de las élites de que tengamos rabia bueno de que tengáis yo no me incluyo rabia para con los de gente que tiene adinerados ricos no como que todos son malos y esto es malísimo porque aquello en lo que te enfocas crece es decir si tú crees que el dinero es malo tú no te crees mala persona o no quieres nada malo para ti vas a tener dinero no no tu mente inconsciente va a hacer las mil y una de historias para que tú no tengas dinero porque porque sabes en tu interior o crees en tu interior que eso es malo y esto es física cuántica o sea es metafísica no no me creas compruébalo bueno vamos al grano hace muchos años yo estaba haciendo unos talleres de finanzas personales y la gente me decía que bitcoin que opinas digo mira yo no te voy a recomendar nunca en qué tienes que invertir si en esto o en esto yo te puedo dar mi opinión y mi mi opinión es que no tengo ni un solo bitcoin ni una sola criptomoneda porque porque no lo veo claro y yo cuando hay algo que no entiendo yo soy una un hombre que me gusta mucho tener las cosas más que claras entenderlas y si no las entiendo allá donde yo no entiendo no no me voy a meter porque si no lo entiendo pues qué va a pasar pues cualquier cosa es así no es bueno qué sucede que a día de hoy me he podido dar cuenta ya hay grandes poseedores y grandes promotores de las criptomonedas que están dándose cuenta también que ha sido un mecanismo de engaño que lo han creado las mismas élites porque tanta tanto enigma quien ha sido quien lo ha hecho esta tecnología no block change esto es inrastreado es independiente aquí está descentralizado bla 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 la idea que nos han querido vender y al final todo ha sido un un ensayo un ensayo donde han preparado la humanidad para que acepte las criptomonedas de hecho las crearon las mismas élites para quitarte tu dinero y que lo inviertas en algo que es ficticio que no tiene ningún valor intrínseco que es un valor que está simplemente apoyado por la fe del mercado pero no tiene ningún valor intrínseco y nada pues ellos han quedado tu dinero y tú te has quedado con eso que realmente pues si lo pensamos bien no vale para nada no estoy diciendo que sea ni mejor ni peor de lo que había ni nada solo digo mi opinión vale entonces qué pasa que ahora con las criptomonedas por mucho que diga la gente que las defiende que es la panacea es muchísimo más rastreable y pierdes mucho más tu intimidad que con el dinero físico que es lo que quieren que desaparezca y por eso tan convencido con el bitcoin que era antisistema para ir en contra de la banca bla 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 para qué pues para que tú realmente te lo creas y pues eso y te pienses que eres un rebelde que está haciendo aquí algo revolucionario y realmente es una herramienta más diabólica el diablo se esconde es mentiroso se disfraza en allá donde menos te lo esperas y finalmente esto es lo que ha pasado vale nos han condicionado a que creamos que eso es lo rebelde lo antisistema lo lo que nos va a liberar cuando realmente todo lo contrario fijaos lo que ha pasado lo que está pasando con el world coin este la nueva criptomoneda está que te toman el iris te hacen un escáner de iris y a cambio te dan 100 100 dólares a qué ser humano pensante se le ocurre hacer eso o sea es decir porque te van a dar 100 euros 100 dólares por escanear tu iris o sea qué intereses ocultos hay ahí detrás qué van a hacer con ese con ese material de tu persona o sea esa esa información de tu iris que van a hacer con ello porque te dan 100 euros por la cara te crees que es por la cara te crees que todo es gratis en esta vida que te lo van a dar por la cara te has parado a preguntar qué tratamiento van a hacer con esa información tuya para qué va a servir para que la van a utilizar verdad que no ostras pues miedito miedito me da todo esto lo que sí que te puedo decir es que hay millones de personas haciendo cola por 100 euros para que la escaneen el iris las consecuencias lo que van a hacer con todo esto no lo sabemos lo único que se sabe y esto te lo puedo garantizar es que el mismo que ha creado esto este proyecto esta criptomoneda mundial fijaos en el gobierno mundial te doy 100 euros como la va con el pinchazo de te regala una hamburguesa te doy aquí se llegó hasta ofrecer servicios de prostitutas a cambio de que te pinches o sea eso es un chantaje o sea te están comprando te están poniendo en la zanahoria delante como si fueras un borrego para que tú vayas palante y lo comas sin pensar esto es lo que están haciendo y la gente sin saber qué consecuencias va a tener tira para adelante por 100 euros que estos pan para hoy hambre para mañana lo que sí sabemos y esto lo puede no me creas compruébalo es que el mismo que ha hecho esto del del iris a cambio de criptomonedas el mismo es el mismo que creó chat gpt y esto todo esto en las dos cosas que te acabo de nombrar forman parte y están impulsadas por el foro económico internacional foro daos que son los creadores de la agenda 2030 y los creadores de toda esta mierda que estamos viviendo desde el 2019 finales 2019 principios del 2020 nos vemos en siguientes vídeos despierta